Hola amigos de Youtube y suscriptores, gracias por estar en linea con nuestro canal. Bienvenidos. Bueno, que tal a todos, quiero mandarle un super abrazo, muchas bendiciones y pues decirles que ya pueden entrar ahí en mi canal de Youtube, ahí está la canción Tazita de Plata, que la grabara en el CD de Cosas de Locos, pero esa canción quedó pues guardada y pues hoy se la regalo el día de su cumpleaños. Tienen que entender que es algo que está hace mucho rato allí y él estaba más niño, pero bueno, creo que quiero que la conserven con mucho cariño, con mucho afecto para todos, los quiero mucho, ahí les dejo el link para que vayan directo a la canción, suscríbanse, ahí la pueden descargar, totalmente gratis. Ven que te quiero poner donde nadie te toque.